¿Cómo vienes? Ay, yo no le puedo creer Uy, uy, ese carro van a desbaratar ahí Ay, par, si hay gente muy pasada Mira hasta ahora y cómo se mueve eso ¿Ustedes pagaron a ustedes? ¿Sí o qué? Sí, sí Ay, yo no le puedo creer En plena variante, en plena variante, yo he Haciendo eso Yo no le puedo creer Espera, acérquelo, acérquelo Esa hay que vivirá Vamos allá a ver que va a venir acá Y no sube ni nos aletea Ay, par, yo no le puedo creer eso Se está dando, pero es duro, ¿no? Ay, es duro, duro, duro Ay, mira, aquí hay que irme ahí Mira eso, bebé Oh, bro ¿Quién es la mujer? Ay, mira, bebé, bebé Ay, esa vía como chico, casi Mira, bebé Mira, bebé, que está buscando Ay, mira Ay, ay, lo hizo bajar Ay, me hizo bajar, papá Ay, parche, ese man, ¿qué va a hacer? Ay, la pared Ese carro como Oh, no, puede que esté solo No, también a veces caluña mucho Mire, 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 mire Está abriendo la puerta Ay, ahí casi se calentó Está vuelta, parche Se calentó Mira, bebé Ay, el de la Ay, mira cómo se baja Y el de la moto la vio Pero es como un motor ratón, ¿cierto? Ay, mirale, se vino, se vino, se vino, se vino Mira, bebé Mira cómo Sí, ni se dio cuenta Mira, se vino, es pura Grávela, grávela, grávela Ah, le está apagando Le está apagando Ah, sí, un motor ratón Ay, pero se van tan de vuelta Sí, bien enojada Pero espera que no se salga Porque sí, bien enojada Mire, mire, véalo Ay, sí Ay, parche Esa mona está enojadísima El que hace el motor ratón Uy, pero veanlo Como mira el motor ratón ¿Sí, fíjole? Él como que dice Él vio cuando se bajó La pelada del carro Ah, ya quedó tranquila, bebé Mírala, vela, vela Ya está tranquila, vea Velo, velo, velo Quedó galanía, bebé Pero vela, por qué no, vela Volvió La que salió del carro Volvió Vala, cala, ahí va Volvió, volvió Ay, parche Ese man está Es en peligro de extinción, va Mire, ah Ah, no, no Pero sí que Ay, no, no Sí, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mira, la mona se le acercó Ay, mira No le puedo creer Son amigas Ay, qué falsedad Tan berraca, parche Si pillo No, no se puede confiar en nadie Mira, ve, ve el man Y me manda No, ese man Ese man es un... Míralo, güey, güey, güey Y ella le arrebata el bolso Ella piensa que él estaba con... Mira, está llorando Qué pecado Mira, güey Qué hipocresía, parche Mira, ve Mira, le abrió la puerta y todo Y la van a llevar Y la van a llevar Qué hipocresía Yo no le puedo creer Mira, ve Ay, no Ese man es muy de buenas Tiene un angelito encima Y en... Ese man es muy de buenas Se pilla Mira... Gracias.